Mientras hay en la tierra un niño feliz Mientras hay una aldea para compartir Mientras hay unas manos que trabajen en paz Mientras brilla una estrella, habrá Navidad Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la nieve y la arena Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la tierra y el mar Navidad, Navidad, en la tierra y el mar